Las noticias que se generan dentro y fuera de la cancha. Zapping Deportivo. Yacer Corona, jugador de los Xolos de Tijuana, fue dado de alta luego de haber sido hospitalizado e intervenido quirúrgicamente tras un fuerte choque de cabezas el pasado 31 de enero. El club de Tijuana, Xolos Quintles de Calientes, se alegra de informar que el defensor Yacer Corona fue dado de alta e informaron esta semana. Al menos 17 personas murieron y otras 61 resultaron heridas en el norte de Angola cuando cientos de seguidores de fútbol irrumpieron en el Estadio Municipal 4 de enero para ver el partido de apertura del Campeonato Nacional. Según medios locales, la tragedia ocurrió en los primeros 7 minutos del partido que disputaban el Uligue, los equipos de Santa Rita y Libolo. Como cientos de personas se irrumpieron en una de las puertas del estadio para entrar, muchos quedaron atrapados y lamentablemente murieron. El sonorense Edgar Rivera se convirtió en el primer mexicano en dar la marca para acudir al Campeonato Mundial de Atletismo, el cual se realizará en Londres, Inglaterra, luego de que cumplió con dar la marca de 2.30 metros en salto de altura. La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo dio a conocer que la marca de Rivera lo marcó en el encuentro atlético realizado en la República Checa. México albergaría dos partidos de temporada regular el próximo año, mientras que los Dodgers jugarían en el Monterrey, y los padres de San Diego lo harían en la Ciudad de México. Nosotros tenemos un acuerdo, no con los Dodgers, pero sí con los padres de San Diego, y vamos a ver justamente esta dinámica de eventos, una de las cosas que hemos platicado con Monterrey mismo, y con algunos de los patrocinadores, señaló parte de la organización.